Eso es lo peor del mundo, perder un hijo, que inventa circunstancia en el que yo perdí el mío. Yo creo que la gente son muy malas, la gente no puede hablar nada así, la otra vez no se sabe lo que uno está sintiendo. Y el niño le dice, ah, que mira cómo está ella, es muy, muy tranquila, habla con su reportaje y sus cosas. Dejamos tener un mes en esto, días y no, señalando a mi hijo y pidiendo justicia, diciéndole a Dios que se le haga justicia, que si no se acepte de nada y que se haga desde el cielo, de alguna manera que se le haga justicia, porque fue un niño, una gente buena de la sociedad, una gente que uno puede ser, bueno, era hijo mío, sí, pero él hacía su cosa y dije, por ahí. Pero no, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir eso de ninguna manera, nadie aquí lo puede decir. Hay que decir ese nombre, ese niño, yo me imagino el cuerpo de mi hijo en ese carro, en ese asiento, me imagino como cuando vivieron el tiro, tú me entiendes, yo me imagino todo eso, eso me está matando, me está consumiendo, a mí la gente, la gente no entiende eso. Porque eso me ha dejado, tú me entiendes, y me ha quitado como el deseo de vivir, la gana de todo, de todo, hasta de comer, hasta de dormir, de todo, me ha quitado mi vida. Sí, yo él iba a seguir con la línea de la ingeniería, él iba a ser ingeniero industrial. Tenía muchos proyectos, mire, yo dije, por eso, me daba un gran nombre, como que es porque me ha regalado de mano, que tenía muchos proyectos. Y llevábamos muy bien, como familia, siempre. Yo me iba a entrar en mi vientre, después buscaba, tratando de tratamiento, para poder salir a la sala, hasta ese día, fatídico, que me dieron ese tiro en la cabeza. Todo el tiempo fue felicitado conmigo, nunca tuvo importancia, ni que me llamaron allí, ven a ver eso, nunca en la vida. Entonces, esa es la situación. La gente, por las redes, le tiran a uno y dicen una cosa a uno, sin saber el dolor que uno tiene, ninguno siente. ¿Que por qué ahora? ¿Que por qué ahora? ¿Que por qué ahora uno tiene que ir buscando sonido? ¿Que por qué? Para que le den dinero a uno. ¿Cuándo se ha hablado de dinero? Lo que yo digo es, que yo quiero justicia, y que todo el que hizo lo que hizo, y todo el que tuvo que ver en el caso, y tenga que ser gobernado, pues sea condenado por lo que sea. Así que un día que lleva por lo que hizo, que le metan un día de cárcel, pero que le metan su día de cárcel, por lo que hizo, porque eso es lo que dice la ley. No le hacen la muerte a nadie tampoco, porque yo perdí ese dinero que sentiría a su madre, aunque sea lo que sea. Yo no sé, yo no sé lo que un dolor de madre. Porque ahora mismo, por ejemplo, el Dr. Natra, está llorando a su hijo. Él está llorando porque está preso, porque la crianza que él le dio, y que él no la acató, y él hizo lo que le dio su gana ahora, está haciendo lo que él quiere, y él no la acató. Pero en mi caso no es así, en mi caso es que mi hijo está muerto, enterrado allí, y no lo voy a ver jamás en mi vida. Él tiene su hijo vivo ahí, que ahorita sale de ahí. Yo sé que va a salir ahorita de ahí. Pero mi hijo no vuelve jamás en mi vida. ¿Quién me lo va a devolver a mi hijo? ¿Quién me lo va a devolver?